Weisssteiner, proveniente del año 442 y nacido en Norma, tuvo una vida difícil desde que apenas era el pequeño crack de este manga. Luego de perder a su madre por culpa de cierto cejón, se involucró con pandilleros y su gran amigo Sivir, no sin antes aprender el máquina maker de un robot desconocido, Ethergear que le permite modificar cualquier máquina. En un malentendido se apartó de Sivir y decidió traicionarlo, lo que desencadenó en su encuentro con la Eden Zero. Luego de atravesar dificultades se convirtió en el héroe que lucha por la justicia llamado Arsenal y que tiene cierta similitud con... Caminando a través del fanservice y el bondage, Weiss sigue firme junto a sus amigos en busca de madre para así cumplir su deseo de obtener mucho dinero, mujeres y algo más que descubriremos en el futuro. Ya saben lo que solamente podría pedir el crack de este manga. Bueno, me acabo de dar cuenta de lo difícil que es hablar de algo en un minuto, WTF, pero bueno, si a esta sección le va bien, hablaré de los demás personajes de esta misma forma. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.